Los métodos de evaluación que reemplacen a la tesis deberán tener la capacidad de medir los conocimientos adquiridos por el profesional a titularse, según el Consejo de Educación Superior. Que el estudiante en ese trabajo demuestre la integralidad en su formación. Aunque todo se describirá con exactitud, una vez aprobado el reglamento de régimen académico, se barajan las siguientes opciones. Trabajos prácticos, elaboración de ensayos, documentos académicos y examen de fin de carrera. Aunque en casos como en la Universidad Central, se plantean incluso algunas exoneraciones. Los estudiantes que tienen un récord académico de excelencia, que nunca han perdido, han arrastrado materias y que tienen las mejores notas, no necesitan hacer ningún trabajo de incorporación. Los estudiantes que en los exámenes que realiza el CEASES obtengan las mejores calificaciones, no necesitan hacer trabajos. Lo mismo ocurriría con quienes colaboren con investigadores universitarios y quienes participen de trabajos de rotación con la comunidad. Todo dependerá de las unidades de titulación de cada institución. Y definir, no es cierto, al menos dos opciones por cada carrera, pero eso queda a la autonomía de cada universidad. Para el próximo miércoles se espera la aprobación de este reglamento que definiría los requisitos de titulación que regirán en el Sistema de Educación Superior. César García, Ecuador TV, su televisión pública.